Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpa que te esté interrumpiendo, ¿te interrumpo? No, 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 ¿te puedes sentar bien? Ay, qué bonito. Buenas tardes, mi nombre es Dulce, ¿su nombre es joven? Eh, Yossi. Yossi. ¿Yossi qué hace por aquí tan solo? En la Plaza de Armas, un miércoles en la tarde, tomando aire, respirando. Pagando mis cuotas de la universidad. Ah, ¿estudios en qué universidad? Sí, en Navallejo, sí. ¡Ah, en la raza distinta! En la raza distinta, ¿no? Así se le conoce. ¿Qué tal la universidad? ¿Buena? Eh, bueno, algunas deficiencias, sí lo acepto, pero más que todo, pues, uno tiene que ser autodidacta y informarse por su parte. Bueno, yo estudio la carrera de Medicina Humana, vengo acá a la biblioteca y gracias a Dios no tengo deficiencia porque estudié en varias academias, una de ellas fue la Talentus, donde el profesor es muy, muy bueno. Me encanta. ¿En qué ciclo vas de Medicina? Voy en el primero. Ah, recién estás iniciando. Pero sí te gusta la carrera. No, sí, yo voy un poquito más avante, por ejemplo, ya he llevado química, anatomía, física, sí. O sea, mejor dicho, ya te has preparado de la mejor manera porque esa es tu carrera. Sí, muy aparte. Separado, me encanta. Perfecto. ¿Y siempre fue así como que escogiste esa carrera, no? Sí, desde siempre. Porque hay algunos que dicen que entran, por ejemplo, tu servidora, que entran y dicen, no, esa carrera no me gusta, me voy a otra. No, la verdad que siempre, sí. ¿Algún médico en tu familia o el primero? No, el primero. Ah, el primero, el orgullo va a ser de la casa. ¿Qué más te apellidabas, disculpa? Zapata Morante. Zapata. El orgullo de la casa Zapata Morante. ¿Ok? Amiguito, ¿qué tan inteligente, así como que yo te veo como que bien formadito, qué tan coeficiente intelectual crees que tengas del 1 al 10? No, bueno, la inteligencia y lo que yo me siento en muchos aspectos, ¿no? Primero, el ser inteligente es la capacidad de resolver problemas. Claro. El otro es ser culto. Son cosas muy distintas. Ya, pero si yo te digo que juntes esas dos, esas dos, como que un poquito de cada una, porque obviamente una persona intelectual, inteligente, con coeficiente, se puede puntualizar de alguna manera, ¿cómo te puntuarías tú? Un 6. Un 6, humilde, humilde, un 6, ahí como que un 6, yo a mí me consideraría un 6. Mira, te parecí, tengo unas preguntitas caxiosas, ojo, escucha bien caxiosas, para que tú las puedas responder, ¿sí? Ah, ya. ¿Sí? ¿Me voy a sonar el micrófono? A ver. ¿Sí? Ok, si yo te digo, así rapidito, ¿cuántos pares de animales entró Moisés al arco? Yo sé que la lectura de la Biblia dice que un par de cada animal, cada especie, pero escucha bien, mira lo que te estoy diciendo, ¿cuántos pares de animales entró Moisés al arco? Ah, no, no fue Moisés, Moisés fue el que abrió el mar, ¿no? Y entonces, fue Noé. Y entonces, cae, 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 cae. Es que estoy agarrando, porque ustedes dicen que son caxiosas, caxiosas, ¿ok? Vamos por la segunda, ya que ya la agarraste ahí, como que ya vas a tener la segunda, ¿ok? si yo te digo que entra duro y sale suave y blando, que entra duro y sale suave y blando canté como él se concentra piénsalo, piénsalo, ya mira, te doy una pista, comestible no le hagas caso porque eso no es, que entra duro y sale blando y suave y es moldeable, mejor dicho elástico yo estoy dando pistas para que tú puedas, una más sencilla, una barrita, vamos, eh, 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 mira, te traigo barra ya, es completamente tuyo, pero todo el mundo lo usa es completamente tuyo, pero todo el mundo lo usa es completamente mío, pero todo el mundo lo usa todo el mundo él y sus pistas yo todavía me molesta, él y sus pistas la pista es que cuando naciste lo obtuviste completamente tuyo y todo el mundo lo usa el nombre que es completamente tuyo, pues que te lo dio tu mamá y tu papá, el nombre y todo el mundo lo usa te parece una, la ultima no, 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 tu puedes, mira, te voy a hacer una fácil una bien, pero bien fácil que palabra es incorrecta en diccionario que palabra es incorrecta en el diccionario Diablo, qué difícil para fucite. Es incorrecta. Hay que que te la diga en el diccionario. ¿Incorrecta? Sí, bueno, incorrecta fue. Muy bien, amigos, un gusto y un placer haberte conocido. Un poquito nervioso, nada. Si hubiese preguntado de medicina, tal vez hubiera respuesta. ¡Gracias!